¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen de la etapa número 18 de la Vuelta a España. Así ya estamos casi en el final de esta gran vuelta. Se termina casi todo esto, pero obviamente antes de irnos con la etapa de hoy, repasamos un poquito lo que pasó en el día de ayer con la victoria, con otra vez el 1, el 2 y el 3 del Jumbo, pero con esta polémica que nos dejó a todos hablando durante todo el día de ayer, que lo soltaron tanto Rolish como Winger, lo soltaron al líder de la carrera, se fueron los dos, ganaron la etapa y le recortaron unos 18 segundos al líder, que igualmente sigue siendo más líder que nunca. Es verdad, por 8 segundos, pero tranquilos que hoy vamos a seguir hablando de todo esto. Sigue de igual manera el 1, el 2 y el 3 y esta va a ser la etapa de hoy. Y el último final en alto, el último puerto de primera categoría que va a terminar esta Vuelta a España, pero obviamente antes también vamos a tener otros puertos bastante, bastante duros. Y obviamente también tenemos que empezar a hablar de los corredores que se metían en la fuga, y entre ellos también Ocaruso, Renko y Benenpool, también estaba por ahí Egan Bernal que se metió, y hoy también hizo una gran actuación, Renko pasando por esos puertos de montaña, celebrando que ya era el campeón, pero de igual manera obviamente seguía sumando, y acá como lo vemos a 100 kilómetros de meta, ya sacaban unos 10 minutos de ventaja, y todo parecía a que se iban a llevar la victoria entre estos corredores. Ya que a los del Jumbo, que eran obviamente los que tiraban y decían, bueno, listo, tranquilos, no les interesaba, tiraban un ritmo muy, muy, muy bajo, y ahí se iban los corredores de la fuga. Atacaban para llevarse a la victoria, ya se sabía que entre ellos iba a estar la victoria, y únicamente se quedaban Max Pool, Renko y Benenpool, y el corredor Damiano Caruso, el subcampeón del Giro de Italia. Pero claro, en ese momento Renko decía, listo, esto es para mí, soy el mejor escalador, voy a atacar desde lejos, y así lo hizo. A 27 kilómetros, a 28 kilómetros, ya se quedaba en solitario Renko y Benenpool, y parecía todo que iba a ser el ganador, porque sacaba amplias diferencias sobre los demás, y casi 11, 12 minutos sobre este pelotón principal, que ya nos metemos en el puerto final de categoría de primera categoría, como lo dije anteriormente, con rapas del 16, 17%, y de verdad que va a ser muy duro. ¿Quién tomaba las riendas del equipo? El Bahrein. Sí, otro día más, el equipo de Mikel Landa, el equipo de Santi Huitrago, tomaba las riendas para que Mikel Landa siga atacando. El primer ataque de estos iba a ser para Mikel Landa, casi, ahí decía 2 kilómetros, pero eran 2 kilómetros de Renko y Benenpool. Y no, la verdad que estábamos muchísimo más atrás, y Landa intentando e intentando atacar, pero obviamente quedaban los favoritos de siempre y no pasaba mucho por ahí. Jonas Vingegaard haciendo un gran trabajo, hoy podríamos decir que fue el mejor día del Jumbo Visma, a pesar de las polémicas de ayer, yo para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor día como equipo del Jumbo Visma. Es verdad, no hicieron el 1-2-3, pero respondieron a todos estos ataques, tanto de Mikel Landa como los de más adelante que vamos a ver. Porque sí, atacaba a Mikel Landa 2-3 veces, lo seguía Juan Ayuso, cerraba a Vingegaard. Después también, 1-2-3, y bueno, obviamente para mí fue uno de los mejores días, como se los dije. El ganador de la etapa, Renko Benenpool, sin lugar a dudas, sin rival en el día de hoy, tocándose la cabeza diciendo, no sé a quién se lo estaba dedicando, no sé si estaba diciendo que el ciclismo se gana con cabeza, no sé, la verdad no sé qué quiso decir, pero sí que se lleva el hack-trick en esta Vuelta a España. Tres victorias de etapa, y además se va a llevar la montaña. La clasificación de montaña, las pepas azules también van a ser para él, y ahí llegaba haciendo un corazón, creo, o una O de Womi, que es su esposa, no entendí muy bien tampoco, pero de igual manera muy muy bien por Renko Benenpool, que para mí salvó esta Vuelta a España, a pesar de no defender el título del año pasado. Ahora nos metemos con los favoritos, porque sí seguía toda la cosa, a pesar de no tener muchas polémicas como tuvimos en el día de ayer, lanzaba un ataque Juan Ayuso, que era un ataque muy firme, y el que salía a su rueda también muy firme, era Zepp Kass. Pero en un momento cuando parecía que Zepp iba a pasar a relevar para seguir con ese paso fuerte, le dice Jonas Winger, no, 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 chicos, no, no, Zepp, no tires muy fuerte, por favor, que me estoy quedando, o paso yo a ser tu gregario, y paso a tirarte yo, y ahí Zepp Kass bajó el ritmo otra vez, y ahí pasó de nuevo para ser gregario, o quizás estaba quedando ahí en un ritmo muy fuerte, y no se querían descolgar, porque se llevaban a los demás favoritos. Bueno, me dejan en los comentarios a ver qué opinan de esta situación, que quizás fue una de las cosas más importantes, y ahora sí nos íbamos casi al final. Tuvimos algunos otros intentos, pero eran mínimos, la verdad que no eran ataques muy muy fuertes, y ahora sí en el final, cuando estábamos viendo los últimos 500 metros, atacaba Juan Ayuso, atacaba Henrik más también, pero llegaban la verdad que todos muy pero muy fuertes, y el único que perdía algunos segunditos era Jonas Wingergaard, pero es verdad que quizás no tuvo el mejor de sus días, y también estuvo trabajando en la alta montaña, cerrando algunos huecos de los intentos de los favoritos. Ahí llegaban a 9.29, y después como les dije, el único que perdía algunos segunditos, 8 segundos, Jonas Wingergaard. Así que ahora vamos para el top 10, de todo lo que pasó en el día de hoy. El top 10 de hoy quedó de la siguiente manera, con Roy Incomero en pool en el primer lugar, segundo Damero Caruso, tercero Andreas Krohn, séptimo como el mejor latinoamericano del día, Egan Bernal que se metió en la fuga, octavo Juan Ayuso a 9.29, noveno Henrik más, y décimo Zepp Kass. Y la general, que sí tuvimos algunos cambios, pero la verdad que fueron mínimos, la única ampliación de Zepp Kass con Jonas Wingergaard, que ahora queda 17 segundos, Primoz Roglic sigue a 1 minuto 0.8, cuarto Juan Ayuso, quinto Mikel Landa, sexto Henrik más, séptimo Wittebrooks, octavo Alexander Blasov, noveno Almeida, y décimo que cierra esto, el colombiano como el mejor latinoamericano, Santiago Huitrago. Así que nada, me dejan acá abajo a ver qué opinan ustedes, la verdad que fue una etapa tranquila, una etapa buena también para el Jumbo Visma, después con algunas declaraciones, que vamos a seguir repasando hoy a la noche, en el programa de ciclismo joven, así que no se lo pueden perder, espero que hayan disfrutado de todo este video, no se olviden de dejar su like, gracias al Banco Bayaquil, por estar apoyándome en este proyecto, yo soy Rodri Zabato, y nosotros nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!